Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti.